No me ha valido lavarme el corazón Con agua de otro amor Ni jabón de otros cuerpos Ha sido inútil pintarme la razón Con espumas de dolor De aquellos tiempos fuertos Nada ha servido buscando una evasión Pintarme la ilusión de mis colores nuevos Nada ha podido borrar de mi interior La mancha de pasión de lo que dentro llevo Tengo una mancha en el centro de mi alma Como de tu tamaño De tu estatura Color, forma y figura Haciéndome igual daño Que aquel que hiciste El día que te fuiste Sabiendo que te amaba Y no advertiste Lo mucho que me heriste La mancha que dejabas No ha habido forma Ni costumbre ni norma Que me borra tu engaño Ay, tengo una mancha En el centro de mi alma Como de tu tamaño Nada ha servido buscando una evasión Pintarme la ilusión de mil colores nuevos Nada ha podido borrar de mi interior La mancha de pasión De lo que dentro llevo Tengo una mancha en el centro de mi alma Como de tu tamaño De tu estatura Color, forma y figura Haciéndome igual daño Haciéndome igual daño Que aquel que hiciste El día que te fuiste Sabiendo que te amaba Y no advertiste Lo mucho que me heriste La mancha que dejabas No ha habido forma Ni costumbre ni norma Que me borra tu engaño Y tengo una mancha Y tengo una mancha En el centro de mi alma Como de tu tamaño Anthony Ríos Esto es pa' ti Nada puede borrar tu corazón De lo que dentro llevo Ay Y vivo con el dolor por ese amor Por ti ya estoy sufriendo Oye Ha sido inútil Para mi Pintarme la razón Con espumas de dolor De aquellos tiempos muertos Ya ha podido borrar el corazón De lo que dentro llevo Y vivo con el dolor por ese amor Por ti ya estoy sufriendo Oye Sueño contigo Sueño contigo Aún abrazando la almohada Me muero de frío Ja, 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 ja Oye mamita Dejaste una mancha Este corazón Hasta la caminalla Con sabor No puedo vivir sin ti Yo no puedo no Que yo no puedo vivir sin ti Yo no puedo no Estoy mirando tu retrato en la pared Y sin ti no puedo vivir sin ti Yo no puedo no Estoy mirando tu retrato en la pared Y sin ti no puedo vivir No puedo si No puedo vivir sin ti Yo no puedo no